Plata, oro, diamantes, lo que estabas buscando para esa ocasión especial. Un bautizo o comunión, el día de tu boda, un detalle para tu pareja. En Joyería Gil te asesoramos en tu elección. Segunda generación de joyeros con más de 40 años de experiencia al servicio del cliente. En calle Claustrilla 2. Joyería Gil, joyas para los momentos más especiales. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaña. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay En Galerías Guisán estamos de enhorabuena. Estrenamos nuestras nuevas instalaciones en el centro de Soria. La atención, la calidad, la variedad y la experiencia de siempre, ahora más cerca de ti. Y lo hacemos con una promoción de inauguración fantástica. Toda la tienda con el 30% de descuento. Ven a visitar nuestras nuevas instalaciones ahora en calle Ferial número 4. ¡Te esperamos! Galerías Guisán, como siempre, creando estilo. ¡Vamos! 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 Con la junta y el trío preparado, Bayoria celebra una muestra de tría tradicional, un ejemplo que hoy puede ser considerado un espectáculo, pero hace no tanto, era una forma de vida. Y hablamos ahora con tres chicas que han conocido de primera mano cómo se trillaba antiguamente, ellas son... Blanca, Ana... Irene. Chicas, ¿cuántos años tenéis? Trece. Doce. Once. O sea, ¿que vosotras no conocíais cómo se trillaba? No. No tenía mucha idea, no. ¿Qué os parece que antes se hicieran así las cosas y ahora un poquito más modernas con tractores? Bueno, que mejor para recordar cómo se hacía antiguamente, entonces, mejor. A mí, sinceramente, me gusta más cómo se hacía antes. A mí también me gustaba antes cómo se hacía antes porque también era más original y ahora, ya que es más moderna, pues también lo podemos recordar, pero mejor. Bueno, ahora lo vemos como un espectáculo, como algo divertido, pero daba mucho, mucho, mucho trabajo. Sí, porque también los caballos y todo el responsable, todo el material que se utiliza, también cuesta mucho. ¿Y qué os parece que se hagan este tipo de demostraciones para gente que a lo mejor no lo ha visto nunca lo conozca? Pues a mí me parece bastante bien porque como nosotras no nacíamos en esa época, pues así ya tenemos conciencia de que se hacía cuando no nacíamos. Sí. ¿Por qué, chicas, por el acento vosotras de Soria no sois? No. ¿Desde dónde venís? De Sevilla. Yo de Barcelona. De Sevilla. ¿Y venís a pasar el verano a Bayoria? Sí. Y una cosa, chicas, ¿os gusta venir a Soria, os gusta pasar el verano aquí? A mí me gusta mucho porque como ya tenemos un grupo de amigos, pues es como que todos los años es diferente, nos montamos nuestras cosas y a mí me gusta mucho. Sí, es muy bonito porque solamente nos vemos aquí en agosto y entonces es muy bonito vernos otra vez y pasar el tiempo juntos. Sí, porque es un pueblo muy chiquitito y nos conocemos todos, entonces mejor. ¿Qué tiene Bayoria? ¿Qué podéis hacer en Bayoria que no podéis hacer en Sevilla o en Barcelona? Yo creo que estar todo el día en la calle, porque en Barcelona pues como que no puedes estar todo el día con tus amigas porque hay más gente. Yo creo que también nos apartamos un poco de comprar mucho porque aquí como no hay tantas tiendas, no nos podemos ir de compras o comprar cualquier cosa, nos tenemos que ir a a Soria a comprar cualquier cosa, entonces pues eso sí que nos cuesta un poco. ¿Tiene su encanto venir en verano? Sí. Mucho. Pues chicas, muchísimas gracias por hablar con nosotras, os dejamos que sigáis disfrutando de esta demostración de trilla y de todas las fiestas que quedan por delante. Gracias. 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 Fran, Pablo, Miguel y Alejo también han conocido de primera mano cómo se trillaba antiguamente. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Contadme, ¿qué os ha parecido esta experiencia? Muy bien. Muy chula. Muy bonita porque nos recuerda a los abuelos y las abuelas cuando ellos trillaban de chico y eso. Es una experiencia muy guay porque esto es cuando nuestros antepasados hacían, trillaban y hacían cosas como estas. ¿Han cambiado un poquito las cosas de entonces a hoy? Hombre, muchas veces. A ver, Alejo, cuéntame, que me contabas antes de empezar la entrevista, ¿qué te ha parecido a ti los caballos, el trillo? Muy bien. Primero me he puesto de pie y luego ya me he empezado a sentar. Alejo no puede dejar de mirar a los caballos, a la yunta. Chicos, ¿qué le podríais decir a otros niños que a lo mejor no lo han visto nunca, es la primera vez que lo ven y lo ven por la tele, cómo se trillaba antiguamente? ¿Cómo se lo explicaríais? Pues primero echan la paja con el trigo y montan a los caballos, ponen la yegua y pues se monta el que tiene los caballos y empiezan a trillar todo. ¿Por qué? Muy importante, estamos hablando de que estamos trillando, pero ¿qué es trillar? ¿Para qué sirve? A ver si os he pillado. Pues sirve para sacar el trigo, para poder hacer pan y otras cosas diferentes. O sea que estamos en una de las muchas partes del proceso del trigo. Sí. ¿Qué me podéis contar vosotros? De comprar una barra de pan en la panadería, ¿cómo se ha fabricado esa barra? ¿Cuál ha sido el proceso del trigo? Primero han trillado, bueno eso, primero se cultiva, después se trilla, se echa, cuando ya está cosechado se hace la masa y ahí se hace el pan. Bueno, más o menos nos ha quedado clara la explicación. Chicos, vosotros venís en verano a Bayoria, pero ¿de dónde sois? De Sevilla. Yo de Sevilla. De Sevilla también. ¿De qué? Desde La Rioja. Y cuando vais al cole y le decís a vuestros amigos, pues este verano he estado trillando, ¿qué os dicen? Pues dicen que es muy raro eso y que hay veces que lo han buscado por internet y eso y dicen que eso no lo sabían y pues que lo han buscado. A mí me preguntaban que eso que era y que existía y lo buscaban también por internet. Lo buscaban porque no se lo creían, creían que siempre se había hecho contractores. Viene bien entonces conocer cómo se hacían las cosas hace no tantos años. Sí. Y aparte de esta demostración de trilla, chicos, estamos en las fiestas de Bayoria. Tenemos una semana llenita de actividades. ¿Qué es lo que más os gusta de venir en verano a Bayoria? Pues la fiesta, la color run, la trilla, todas esas cosas. También a mí también me gustan las comidas que hacemos en el pueblo después de la trilla. También ayer hicimos senderismo, que es una ruta por las montañas y eso. Y pues también comimos todos en el pueblo juntos. La gente, mis amigos, los días de fiesta, también ir a otros pueblos a las fiestas y muchas cosas más. ¿Y a ti, Alejo, qué es lo que más te gusta de venir a Bayoria? El tirachinas, el color run y esto. Y también las comidas que hacemos en Bayoria, que me gustan mucho esas comidas. O sea, que aunque sea un pueblo pequeño, no nos aburrimos. Hombre, también tenemos un parque, que allí todos los niños por la tarde hacemos partidos de fútbol y nos lo pasamos genial. Entonces invitamos a todos los niños a que vengan a Bayoria a pasar el verano. ¿Cómo les convenceríamos? ¿Qué les diríais? Pues que es un pueblo, aunque sea muy chico, pero nunca te vas a aburrir. Siempre vas a estar con todos tus amigos, vas a estar divertido y que siempre hay cosas que hacer. Que vengan, porque aunque parezca muy pequeño y que parece que no vas a hacer nada, te lo vas a pasar muy bien. Bueno chicos, pues yo creo que nos ha quedado muy claro el mensaje. En Bayoria, en agosto, no se aburre nadie. Así que chicos, muchísimas gracias por atendernos y os dejamos que sigáis disfrutando de esta trilla. Ya conoces EE Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa, desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. EE Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. Y para conocer cómo se trilla antiguamente, cómo es este proceso, hablamos con Baltasar. Él es de la Asociación Cultural de Bayoria y además el encargado de guiar esta yunta. Muy buenos días, Baltasar. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo? La trilla de antes de... hace 30 años. Hace no tanto. Mucho peor, hay gente todavía por ahí en el mundo que está haciendo esto. ¿En qué consiste este proceso, Baltasar? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora, machacar lo que es la mies para sacar el grano. ¿Machacar el grano con un trillo? Con un trillo, con piedra, hay varios trillos, hay de hierro, hay distintos trillos, ¿no? Es un trillo que va atado a dos yeguas. Exactamente. ¿Y las yeguas dan vueltas? Dan vueltas y hasta que dejan el tanto machacadito que sale, se despega el trigo del grano de la paja. Suena mucho trabajo. No, antes se lo pasaba mejor que ahora, no es tanto. Esto lo que más trabajo da es luego, el traerlo aquí. Eso da más. Yo no sé si antes cómo se lo pasarían, pero los niños ahora se lo están pasando bomba. Es como si fuera un tío vivo, esto es una maravilla para ellos. Y los animales, y el día, todo, se lo pasan pipa. Además, para muchos es la primera vez que lo ven. No, la mayoría, los pequeñajos, la mayoría. ¿Y qué te dicen ellos después? ¿Qué es lo que ves? Pues veo que se lo pasan bien, que disfrutan, lo bueno es eso, con la naturaleza, con los animales, con el campo. Hablan con los abuelos, es una cosa muy bonita esto. Se juntan todos aquí, todas las familias. Aquí es una maravilla, de verdad. Se juntan algunos para ver la trilla y otros les seguimos almorzando ya. Sí, 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 el almuerzo también está bueno. Y a comer después, claro. ¿A pasar la mañana? Sí, 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 a pasar todo el día casi, entero, hasta las seis de la tarde. ¿Y de dónde sale esta idea, Baltasar, de decir, vamos a enseñar cómo se trilla antes? Esto es del César, esto es del César, vamos, del César. César Jiménez, que es el que empezó, y luego me llamó a mí, y ahí va el tema, nada más. La idea no es idea, es bueno hacer algo, que sea divertido, que la gente recuerde cosas. Luego han hecho más cosas, han hecho fotos, han traído instrumentos de antes, o sea, aquí lo están haciendo muy bien. Vemos incluso que hay gente vestida como en la época. Ahí se me van, a ver eso. Sí, aquí se lo han tomado tan en serio que hacen eso. Parece que a alguna de las yeguas le apetece salir en la entrevista también, se están acercando demasiado. Están aquí también, son dos de las protagonistas que también están trabajando y están sudando los uños. Ah, esto no ha empezado a sudar casi, ni a sudar nada. A sudar es condición en el vídeo ha hecho doble. Y además está el día buenísimo, con aire. Hoy tenemos suerte, hay sol, pero nos respeta. Sí, sí, aire y fresquito. Bueno, saludos a toda Soria, ¿no? Pues un saludo para toda Soria y les invitamos a que vengan a conocer la trilla en Valloria. Y este valle, sobre todo eso, diles este valle. Pues muchísimas gracias, Baltasar. A vosotras.